Hola, muy buenos días. Nos encontramos en la autopista del Sol, ya de regreso. Y nos encontramos una vaca en medio de la autopista. Y la verdad, es muy desagradable en el estado en el que se encuentra. Está en medio y mira, está atada. Si tú conoces al dueño o eres dueño de esta vaca, tiene un solo cuerno. Y la verdad, peligra. Peligra. Así que hacemos un atento llamado a quien sea dueño de esta hermosa vaca que tiene atada un tronco y puede sufrir un accidente junto con los carros que pasan a alta velocidad en la autopista del Sol rumbo a... Mira, está expresando sus emociones. Así que pues, vengan y vengan por esta vaca. Ok, bye bye.